¿Qué tal Lore, Guillo? Buenos días. Por lo menos en la versión del acusado y ahora lo va a confirmar la policía científica. A ver, la desaparición de Ariana Jessica Palacios, 30 años, ocurre a fines de agosto, el 28 de agosto, una denuncia formal por búsqueda de paradero, porque una amiga hacía días que no la veía, entonces me llamó la atención, hicieron la denuncia y entonces comenzó a trabajar la justicia, la policía, la fiscalía, y en un momento, pasaron los días, ya casi, obviamente, superamos un mes de esa desaparición, en las últimas horas, el padre, un hombre de 64 años, el padre de la desaparecida, al momento de entrevistarse con la justicia, como testigo más, como familia de la desaparecida, se puso nervioso, cayó en contradicciones en su discurso y en ese momento, bueno, en realidad fue un familiar el que dijo que él, hacía minutos, acababa de confesar que él había matado a su propia hija, la había degollado y que había enterrado el cuerpo de esta chica buscada en el fondo de su propia casa que está en Villa Tesey, en el partido de Burlingham. Por eso, ahora, la policía científica en estos momentos está llegando a la casa para desenterrar el posible cuerpo entonces que está en el fondo de esa vivienda.